Bueno, para nosotros es una de las fiestas más importantes que tenemos en el año, aparte de festejar el cumpleaños y cualquier otro evento que tenemos en el año, ¿no? Porque esperamos siempre la fiesta de las colectividades, porque ahí mostramos todo lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? La cultura, la gastronomía, los bailes que se realizan, y nos preparamos durante meses. Y ahora, bueno, hace ya dos semanas que estamos trabajando bien fuerte para poder mostrarle a toda la gente lo que nosotros hacemos. Exacto. Más de 20 años sosteniendo todas las tradiciones, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con los bailes típicos, bueno, con el folclore, ¿no? Como dice uno de cada una de las colectividades. ¿Cómo pudieron sostenerlo ustedes como institución, como saboyanos? Bueno, nosotros cumplimos el año pasado 26 años. No es fácil poder arrancar con esta, con una institución que se ha formado, digamos, gracias a unos saboyanos que venían a buscar a sus primos, y es por eso que nació la Asociación Saboyana, y bueno, luego nos sumamos a esta fiesta, ¿no es cierto?, de todas las colectividades. Se arrancó de nada, simplemente con ayuda, digamos, de los primos saboyanos, y con el único interés que era poder transmitir, ¿no es cierto?, la lengua, las costumbres, los bailes, las danzas de ellos y la gastronomía. Y después de a poquito fuimos creciendo, con nuestro espacio físico, haciendo beneficios, nuestras comidas que ya nos enseñaron las abuelas, que todavía se siguen realizando, los crepes que hacemos nosotros beneficios, y que gustan mucho, y las comidas que hacemos preparamos para las dietas de las colectividades. Exacto. Ese es un punto fundamental, porque creo que un gran porcentaje de la gente que asiste a la fiesta va para poder disfrutar de los diferentes platos. Y bueno, ¿cómo se prepararon para esta oportunidad? Sabemos que esta fue una semana de cocinar y cocinar constantemente, ¿es así? Sí, sí. La gente siempre estamos satisfechos, como se dice, en buena parte, de los que se prestan a venir a comprarnos, porque se ve que desde el primer momento nos atrajo la comida que hacíamos. Para nosotros ya es tradicional, los platos, porque no innovamos. Alguna cosita siempre uno está poniendo para que no sea siempre repetido. Pero nos manejamos siempre con los pollos a la parrilla, que es un cuarto de pollo con las salsas de champiñón y agridulce de ciruela. Realizamos las papas a las cremas, que es lo que más sale siempre, es el pedido de la gente. También tenemos bondiola, que son con cerveza y hierbas, y se le coloca también una porción de puré de manzana. Y este año, no sé si van a innovar las chicas, si la respuesta estaba ahí dada, de que van a hacer una baguette con carne de cerdo, con unas salsitas como para aderezos, como se dice, para acompañar. Para la gente que está al paso y tal vez quiere consumir, no sentarse en la mesa, en el stand, sino el paso a paso. Exacto. ¿Y en lo que es la parte dulce? Sí. En la parte, bueno, primero tenemos también el champán, el lemon chan, que es típico de los saboyanos, que todos los años se hace. Tenemos, ofrecemos vino, este año vamos a tener cerveza en latitas. Y bueno, las cosas dulces, Cristina, le va. Bueno, las cosas dulces, sí, ahí tratamos de innovar todos los años. De hacer algún postre, alguna torta casera. Y este año tenemos el gato de chocolate, que esto es nuevo. Vamos a tener, bueno, el lemon pie, por supuesto, como siempre, una tarta frutal y una copa con tipo chajá o mousse. Así que eso es nuevo, digamos, para este año. Exacto. Que es, tratamos, yo como digo, de innovar en las cosas dulces, no hacer siempre lo mismo. ¿Cuál es la base o el producto base de la cocina francesa? Tanto para lo salado como para lo dulce. ¿Qué es lo que no puede faltar en esos platos? Y el buen gusto. El buen gusto, las ganas de hacerlo lo mejor posible, tomar como ejemplo lo que hacían nuestros abuelos y ponerle los condimentos. Nosotros siempre decimos que tenemos algún secretito que no lo decimos. Cuando hacemos la salsa, dicen, ¿cómo hacen la salsa? Bueno, la salsa de ciruela es toda, la salsa es las dos, pero las de ciruela uno hace el dulce que hace. Claro. Y después van un montón de elementos, que ahí están los condimentos que nosotros ponemos, que decimos, estos son los secretitos nuestros para que luego la salsa pueda ser saboreada junto con el pollo a las brasas. Claro. Y lo mismo pasa con la de champiñones. Tratamos. ¿Estas recetas fueron heredadas? ¿Se pasaron de generación en generación? ¿Cómo fue la historia? Bueno, algunas sí. La salsa, sobre todo, ya la preparaban nuestros abuelos, así que esto lo fuimos aplicando nosotros, mejorando o quitando algo, agregando alguna otra cosa. Y bueno, la boteola de cerdo, si bien es algo prácticamente una comida que empezamos a hacer hace muy pocos años, siempre le hemos tratado de agregar algo o mejorarlo, para que también pueda gustar. Creo que hemos tenido siempre éxito porque nunca nos alcanzó. Seguro, seguro. Uno trata año a año de posibilitar, en relación a los precios, de que sean módicos, para que la gente pueda probar la mayor cantidad de platos. Este año seguramente lo han pensado así, ¿no? Sí, desde luego que sí, debido a que todo está tan elevado el costo, pero se ha aumentado muy poquito para este año el costo. Así que los esperamos que vengan con gusto al stand, que van a ser bien atendidos. Este año tenemos un buen lugar para observar, para que la gente pueda estar sentada, y a la vez observar lo que ofrezcan, ya sea cada cuerpo de baile, como la Comisión Central, sus números que ellos han contratado. Así que el stand va a estar preparado para todos los que quieran estar. Bien, Cristina, para finalizar, ya tienen el espacio puntual, y más o menos para cuánta gente han preparado, porque bueno, la gente, sabemos de San Carlos, gusta de ir, sentarse en un lugar, en uno de los, digamos, comedores de cualquiera de las colectividades, y después van rotando, van paseando y buscando la comida, y se quedan comiendo en un lugar. Eso se ve año a año. Sí, nosotros, como dijo Mirta, recién tenemos un lugar muy bueno frente al escenario, donde van a poder apreciar todos los bailes y todo lo que hagan las distintas colectividades. Y hemos preparado, creo que es en forma general, cada colectividad tenía el compromiso de poner, no sé si 500 o 700, si ya no recuerdo bien, pero todos por igual, es decir, para que toda la gente esté cómodamente ubicada y sentada, que no haya ningún tipo de problema. Exacto, exacto. Bueno, la expectativa y que este año, bueno, todos podamos disfrutar de esta fiesta que es muy nuestra. Exactamente, es muy de San Carlos, todo el mundo la disfruta, si bien viene gente de afuera, rogamos nomás al Señor que nos mande buen tiempo, una buena noche para poder compartir, y tampoco quiero dejar pasar de agradecer a toda la comisión que está trabajando para que esto pueda llegar a feliz término, como así también a todos los colaboradores. Nosotros no podríamos hacer todo lo que hacemos si no fuera por los colaboradores, que eso se van sumando, que son, yo diría, todos los años las mismas personas, porque tienen su corazoncito en la asociación. Entonces uno nos llama, estás dispuesta, sí, encantada, allá estoy. Y eso, la unión de todos ellos junto con nosotros hace que esta fiesta realmente se pueda llevar a cabo y que por eso pedimos, ¿no es cierto?, que ojalá sea bueno para que todo sea un éxito, no solamente para nosotros, sino para todas las colectividades, porque es importante esta fiesta para todos. Música 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 Gracias por ver el video.